¡Gracias por ver el video! Doctor, muchas gracias por acompañarnos y gracias por educar a nuestra población sobre este tema que es primordial. Vamos a empezar diciendo que el control prenatal son todas las intervenciones, consultas, estudios que se realizan a una mujer embarazada con la finalidad de identificar posibles factores de riesgo para un desenlace materno o fetal adverso. ¿Ejemplo? Diabetes gestacional, preeclampsia, nacimiento prematuro. Actualmente el modelo de atención obstétrica al cual llevamos a cabo aquí en el Instituto Nacional de Parenatología, el que está recomendado por todos los colegios internacionales, tiene como parte central la identificación de riesgo, el enfoque de riesgo. El enfoque de riesgo significa desde una paciente, la primer consulta que acude a control de su embarazo, hacer una historia clínica completa, una exploración física completa y a partir de ahí empezar a identificar características demográficas, epidemiológicas, en cuanto a su somatometría, peso, talla, índice de masa corporal, entre otros. De primera instancia, con la intención de identificar a aquellas pacientes que tienen una mayor probabilidad de algún desenlace. Doctor, finalmente, ¿en qué momento debe llegar la paciente con un especialista o con un obstetra como usted? Por regla general, toda paciente debe iniciar su control de su embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Algunas de las intervenciones de mayor impacto en la disminución de la incidencia de algunas complicaciones se deben de realizar antes de la semana 16, por ejemplo, preeclampsia. Por lo tanto, la identificación oportuna de las pacientes de riesgo antes de la semana 16, principalmente la semana 12 y 14, nos permite un abordaje de riesgo, un abordaje personalizado, muy orientado a evitar complicaciones durante la gestación e incluso para la vida futura. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Regresamos contigo, Gustavo.